Nieve Nieve Comentarios de Nieve Es que en el piso no hay nada Tu pelo Que tienes más en el pelo también Si Nieve 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 Todo el mundo me habla por teléfono María me dijo que bajaba No se donde esta Ni se ve nada Pero yo si la veo es lo importante Mira Ah no es más Si nieve Nieve Ya porque tengo mucho frío en las manos Ha 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 ha